¿Cuáles son los tres puntos muy importantes? En defensivo y también en el ofensivo y creo que hemos hecho muchas cosas bien y había muchas oportunidades, dos o tres palos, Alex, Benmejo, tenemos ideas muy claras, cada semana trabajamos en cómo podemos hacer daño al rival y también cómo podemos que sienten incómodos ellos con balón, entonces creo que está funcionando bien por ahora. Hay que preparar bien siempre, yo creo que tienes que afrontar la semana con la misma ilusión que si ganas o si pierdes y bueno, es verdad que estamos en un buen momento, pero ahora es el momento para seguir. Sí, ganas del jueves, intentar sumar otros tres puntos en un campo complicado, en un rival que yo creo que han hecho cosas muy bien para su primer año o segunda, entonces bueno, va a ser un partido difícil, pero tenemos la confianza para sacar los puntos. Creo que todos equivocamos y yo soy el primero para tomar la responsabilidad a full, yo creo que he hecho un lío, pero es algo que voy a aprender de eso y madurar. Y también quiero decir gracias a la afición por todo lo que he sentido en ningún momento, sentí solo y quiero decir que muchas gracias a ellos y también al club, tanto el entrenador como Juan Carlos que me han apoyado desde el primer minuto y claro, mis compañeros que siempre están conmigo. Ayer fue un día muy bonito, creo que con toda la afición ver el estadio así fue, era difícil concentrar en el partido porque era muy bonito, pero bueno, ojalá que sigamos dando alegrías a la afición y estoy seguro que si pasa algún mal momento por lo que sé que van a estar con nosotros también. Esto no para, yo creo que tengo mucho para mejorar también y yo tengo objetivos muy grandes, entonces voy a seguir paso a paso, día a día y intentar mejorar cada día.